hola vamos a preparar un café en la cafetera cumbia power expresso barista no max lo primero que vamos a hacer es poner el grano de café en el depósito después posicionaremos el brazo con el filtro de uno o dos cafés dependiendo de los que vayamos a hacer y lo pondremos en la parte de debajo del molinillo a continuación pondremos el nivel de molienda que deseemos sabéis que hay 15 niveles normalmente el más adecuado es uno intermedio entre el 7 y el 8 y es importante que el grano de café sea de tueste natural y presionaremos el brazo portafiltros hacia adentro empujaremos un poquito y empezará a caer el café molido una vez tenemos el café molido vamos a prensarlo es muy importante hacer un buen prensado para que después el expreso o el café que hagamos salga perfecto y con los bares de presión adecuados el brazo portafiltros lleva una base para apoyar apoyamos y nos permite hacer un mejor prensado una vez bien prensado colocamos el brazo en su posición y una vez puestas las tazas para el café únicamente nos tocará pulsar el botón los bares de presión más adecuados para un buen expreso oscilan desde 5 a 12 el intervalo que tenéis marcado en color verde de esta manera podéis comprobar que está saliendo perfecto y así de fácil es hacer un buen café expreso con la cafetera cumbia power expreso barista aromax